Si tienes una botella de vidrio que has de tirar A qué contenedor irá si no quieres hacerlo más Esas cajas que están rotas que molestan en cualquier rincón A qué contenedor irá si están hechas de cartón El planeta que a ti y a mí nos gustaría para vivir Necesita tu protección, esperes más y cambia el chip No te agobies, cuando tengas que reciclar No te agobies, los colores has de buscar No es difícil si nos quieres escuchar Con este reggae te lo vamos a explicar Te correré ¡Golos juntos! La, 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 la Na, 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 na La, 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 la Na, 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 na ¡Golos juntos! ¡Golos juntos! ¿Sabes que más de mil años el plástico puede durar? A qué contenedor irán si no quieres que llegue al mar Las pieles de fruta que te comes para merendar A qué contenedor irán si las quieres aprovechar El planeta que aquí ya unía nos gustaría para vivir Necesita tu protección, no esperes más y cambia el chip No te agobies cuando tengas que reciclar No te agobies los colores hasta buscar No es difícil si nos quieres escuchar Con este reggae te lo vamos a explicar Te correde, te correde, na 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 Te correde, te correde, na 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 A la azul, te agobies los colores Na 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 Al amarillo, te correde